Estamos en la casa de Andrés Zapata en el 464 East 14 Street en Jallalía. Aquí podemos apreciar el Mirror Camp y el Main Breaker, es de 150 amperios. Está en la parte exterior, la lateral izquierda de la casa. Aquí abajo está el Ground Bar, solo hay uno. Hacia el lado izquierdo tenemos el aire acondicionado y una bomba de agua. El Razer está por debajo del techo y el Drip Loop sí tiene 8 pies. Esta es una conexión que viene por el poste trasero, una conexión aérea.